En la clase de hoy vamos a hablar sobre una reparación que últimamente es bastante frecuente, la reparación del conector VPC de la pantalla. A veces el daño ocurre por culpa de humedad y otras veces debido a una mala manipulación en el momento de cambiar la pantalla. El aspecto más importante en esta reparación es encontrar la parte metálica del conector. Cuando aplicamos calor no tenemos que tocar en ningún momento la parte de plástico del conector. Esta siendo la razón por cual se puede dañar el conector. Para estos tipos de trabajos vamos a utilizar un flux espeso. Aplicamos 320 grados Celsius y 40% de aire levantando de la parte metálica al mismo tiempo el conector. Como podemos observar el conector ha salido perfectamente. Utilizamos la malla de soldadora para limpiar el estaño. Aplicamos flux y estañamos las pistas utilizando 350 grados. 2 Celsius en el soldador. Colocamos el conector. Aplicamos flujo. y con la estación JBC utilizamos 320 grados Celsius y el mínimo de aire, 10%. Cuando el conector se ha fijado subimos el flujo de aire a 40%. Haremos un amplio de 15% y no se ha quedado por un momento. Aplicamos la frugenio de aire, 10% y agregamos el fondo. En el aluminio de aire, 10% damos un poco de agua, 11% de aire, 10% de aire, 11% de aire, 11% de aire, 11% de aire, 11% de aire. Procedemos a limpiar el conector. Observamos que el conector está en perfecto estado. La soldadura es brillante y fuerte. Este tipo de reparación se puede realizar de dos formas, la más complicada como la hemos hecho nosotros y otra forma aplicando calor por debajo del conector. Este último método es más fácil y de esta forma no arriesgamos el FPC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!